Hola, ¿qué tal amigos? Te saluda Mardoqueo López de Producciones Mardo López. Hoy nos encontramos, estamos aquí en nuestro nuevo estudio en Los Ángeles, California. Estamos estrenando un nuevo estudio. Estamos muy contentos, damos gracias a Dios por todo lo bueno que ha sido con nosotros y también gracias a toda esa gente que nos ha tenido esa confianza de contratarnos en sus eventos de quinceañera, de bodas y gracias a todos ustedes por el apoyo, por contratarnos, por recomendarnos. Así es que estamos muy contentos, muy emocionados porque estamos estrenando un nuevo equipo, nuevo fondo aquí. Este color estamos estrenando. Y también aquí tenemos otros colores y seguimos trabajando arduamente para poder seguir escalando. Ya saben que tenemos que trabajar duro para poder seguir y lograr nuestros objetivos. con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes también podemos alcanzar más cosas. Y muchísimas gracias. Estamos muy muy agradecidos con todos ustedes por el apoyo, por visitar nuestro canal en YouTube, por compartir, por recomendarnos y muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Somos Producciones Mardo López